¿Dónde vamos a hacer la sopa mañana? Dígame, ¿sí? Está bien, está bien. Me dijeron que sí, que ustedes me desavizaran. ¿Dólar? 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 ¿Venga, pregúntese un compromiso? ¿Dólar? 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 ¿Venga, le tenemos anillos? ¿Dólar? 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 A ver, ¿qué duele, enseño? ¿Dólar? 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 ¿Cómo estamos, hermano? Ahí estamos bien, por aquí, miren, ahí están los agrocesitos, por ejemplo, este de arroz, por ejemplo, a veces, que uno se requema bastante, este le da un tono mejor a la piel, ¿verdad? Y entonces también ayuda para prevenir las manchas del sol en todo el cuerpo, en el rostro, también. ¿Y eso ustedes los hacen? Eso nosotros los hacemos, son a base de gliciarina, vitamina E En este caso también es de arroz, que es un ingrediente principal para lo que se conforma También de azufre para las espinillas Si tiene problemas con exceso de grasa también Le seca las espinillas y trata de controlar la grasa Para uno, mayor resultado tiene que ser un tratamiento completo para los puntos negros Hay de carbón activo Este lo que le hace es que le limpia los poros Porque se lo deja por un lapso de 10 minutos Entonces le limpia los poros Este va a sentir como que le está raspando, quemando Pero es porque le está limpiando por dentro Entonces, cuando usted venga a sentir en un día ¡Ey! Me están saliendo los puntos negros Porque corta de raíz y limpia de raíz las espinillas de donde se ve ¿Y de qué precio o qué precio los tienen? Todos cuestan $3.50 Todos tienen 100 gramos, inclusive hay uno que tiene un poquito más, ¿verdad? Para que ustedes conozcan su precio ¡Con vendaje, pues! ¡Con vendaje! ¡Ya tienen mejores, sí! Miren, no tiene alguna página web usted o algo ahí Para que la tira ahí Se llama Esbirna Soap Si con gusto se los muestro Ahorita agarré el número de teléfono Ahí está el número de teléfono, correcto Esta es nuestra página de Facebook Para que usted lo pueda ver Son 100% naturales, orgánicos Hacemos champú también Cremas para peinar Acondicionadores Es un emprendimiento de nosotros Que estamos tratando de salir adelante Y de llevarle un producto bastante bueno, natural Y para que usted lo pruebe ¡Ey, me llega que sea emprendedor! ¡Me llega! Ahí estamos siempre, activos ¡Ey, muchas gracias! Mucho gusto Porque se decidieron Sí Se quedaron con la idea Así es, ahí está ejecutando El próximo año lo vamos a ver un poquito más grande ¡Mero Dios! ¡Mero Dios! Muchas gracias Bueno, cuídese Buenas noches señora ¿Qué manda? Que siempre voy Ay, ¿qué es eso? Y se me fue por mí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! Un saludo allá a la banda de México Si se les quiere Pedro, ¿son mejores de los Alvabréis? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? 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 Buenas noches ¿Cómo estamos hermano? Mucho gusto San Mariona Ahí está el barbón este viejo Sí hombre, está bienvenido en la venta ¿Cómo está aquí la venta jefe? Ah pues mire que gracias a Dios se ha estado logrando vender un poquito ¿Ha habido un movimiento? Un poquito Está calmado pero esperamos que pronto vaya mejorando poco a poco esto Está bien ¿Y esto qué precio tiene jefe? Miren, ese browser es de la marca Ampreso Este cuesta 50 dólares Nosotros tenemos artículos de anime de buena calidad Estamos ubicados en Casa Campos San Miguel, cerca de la Casa Campos Aprovechad porque es el precio de oferta, mañana será otro Sí, bueno precio, bueno precio para lo que quieran comprar en la tienda Se llama Navies en nuestra tienda, pueden buscarnos en Instagram, Facebook y TikTok también Muchas gracias hermano ¿Qué tal hermano? ¿Están poniendo las tarimas pues? ¿Ya están poniendo las tarimas les digo? Vamos quitándolas, ya se van Acabó la cora Mi gente, seguimos aquí disfrutando en la feria de San Miguel Nos encontramos con una amiga del canal ¿Su nombre por favor? Astrid Hernández Astrid, yo quiero saber, yo sé que todo el mundo la está pasando a todo dar Pero usted, ¿cómo la está pasando esta noche? Muy buenísimo, buenísimo, disfrutando de la noche, disfrutando de la feria, disfrutando en familia Y dos visitas de lejos, vienes de aquí No, de aquí de San Miguel siempre Perfecto, perfecto Fíjese que siempre es un gusto venir aquí a San Miguel Me alegro que la gente está aquí disfrutándolo con todo Igual usted con su familia Y le agradezco también por el apoyo Por el apoyo Sí, estamos apoyándole siempre Quiero aprovechar, usted me estaba comentando que tiene un puesto de hot dog aquí mismo Sí, tengo un puestito de hot dog que son no como lo tradicional de acá de San Miguel Como nosotros conocemos como hot dog, ¿verdad? Sino que yo le puse el nombre de Bocho, se llama Bochos Plaza Food Car El negocio son hot dogs pero al estilo americano Maravilloso, ¿a dónde se encuentra ese supuesto? Estoy exactamente frente al centro de gobierno municipal Pegado a la pasarela de zona cero Ahí aparece, estamos con un canopy Incluso la gente si quiere comer ahí en el lugar También puede y también a domicilio Ahí como el cliente Perfecto, muchas gracias por tu invitado Y muchas gracias por el apoyo Y que sigas disfrutando ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo está la ventesilla ahí? ¿Cómo está la ventesilla le digo? ¿Cómo le podría decir? ¿Cómo le podría decir? Porque aquí miren cómo está la situación ahorita ¿Está un poco flojo? Un poco sí Está enlomerado de personas así pero el comercio está un poco bajo Entiendo A veces me imagino yo sería por la situación que las encontramos Y debido a los cambios de rutina del tiempo Ha venido a disminuir tanto el negocio Pero usted está trabajando todos los días ¿Usted todos los días trabaja? Oh, claramente que sí Me llega, me llega Porque a pesar de mi edad y mi sistema Yo soy descapacitado de un pie Y de edad avanzada Pero mi mente y mi corazón está más joven que el suyo Vaya, me llega, me llega Yo un cigarrito quería, jefe No, 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 agarra eso Agarra la cola, espérate Yo no lo voy a pagar Se van cinco para que Gracias Yo le... Porque me llega de que usted Me llega de que Voy a decir, ah, no puede rebuscarse Pero están aquí rebuscando O sea, eso es lo que me llega O sea que Yo le hago un llamado a todo El gremio salvadoreño Aquel salvadoreño de buen corazón De buen espíritu Que se aboque A venir a festejar estos días Porque recuerde que esta vez Es por un año Una vez al año Correcto Y es en ese año Que el ser humano debe de sentirse Libre Soberano Independiente Como en todo salvadoreño ¿Y usted todos los años viene, jefe? Por lo que tengo Con esto Son 29 años Que tengo O sea que yo visito este lugar De todos los periodos Que don Quil Salgado hizo Que don Quil Salgado es un hombre De todo machaca Todos salvadoreños Un macho que esto Me llega, me llega ¿Va a mandar algún saludo? No, como no A don Quil Salgado Deseando anticipadamente Que pase una feliz navidad Y un próspero año nuevo Y a su familia Pues para todos Un saludo cordial Un saludo para él Me llega No soy migueleño Soy unionense Pero me siento salvadoreño Como que supiera Me llega, me llega Un saludo cordial para él Y todo su comitiva Todo su gremio Administrativo Felicidades Y un próspero año nuevo para todos Miguel Este comité Este evento Este canal Que está pasando También Que nos vemos Feliz fin de año Me llega, me llega Para mí es un placer Mi nombre es José Bernardo Sierra Sánchez Mucho gusto José Mariona Gracias hermano Bueno ¿Gusta el placer? Bueno pues Cuídese